Hola amigos, ¿cómo están? Miren, chequen este anillo, lo vamos a arreglar, está roto de aquí de lado y lo vamos a soldar. Chequen cómo es el proceso. Bueno amigos, miren, lo primero que tenemos que hacer es enderezarlo. Vamos a arreglar que esté así pegadito ahí para que lo podamos soldar. Bueno amigos, pues ahí está, un poquito derecho, ahora sí vamos a soldarlo. Aquí amigos, pues como siempre, lo primero es que se le tiene que poner de este alcohol para que no se queme. Y lo prendemos. Pues le ponemos el otro líquido verde para que pegue. Y lo soldamos. Para esto jugamos un poquito de sudaduras, o tenemos que agarrar bastantita para que se pegue con la primera. Y ahí está amigos, ahí quedó. Miren. Ahí está ya soldado. Ok amigos, pues así es como quedó ya soldado. Bueno, miren, ahora ya nomás lo vamos a limpiar, le vamos a dar un poquito de disco y lo vamos a pulir. Ok amigos, entonces ahora lo vamos a pulir. Chequen cómo va a quedar después del pulido. Bueno amigos, pues miren, así es como quedó el anillo ya pulido. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor dejen un like y suscríbanse al canal que nos ayuda mucho. Gracias. 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 Gracias.